Diputada, bueno, reunión que acaba de finalizar aquí en Parera, un tema realmente delicado. Se llevan un montón de inquietudes. Sí, así es. Bueno, primero que fue una grata sorpresa, descubrí que vinieron, se acercaron muchos productores, muchos vecinos de la localidad y de zonas aledañas. Es un tema que interesa, que digamos ahora está discutiéndose, también está justamente, se superpone con la prohibición de comercialización de agroquímicos que hay, que se dispuso en la provincia, entonces es algo que los productores están un poco preocupados. Bueno, la charla fue muy interesante. Generalmente lo que nosotros hacemos es dar un pantallazo más o menos general de lo que es el texto de la ley y a lo que venimos, el objetivo principal es llevarnos y recepcionar las opiniones y la problemática que nos plantean los productores, los vecinos, los intendentes de cada localidad. Así que, bueno, en ese sentido, sí, nos llevamos varias cosas para tener en cuenta al momento de tratar la ley, obviamente, las opiniones de cada uno de los vecinos nos comentaron qué opinan respecto a algunos artículos de la ley. Así que, bueno, ha sido muy enriquecedora. Uno de los temas por ahí más preocupantes parece ser, por ejemplo, el de las distancias, ¿no? Hablando desde los cascos urbanos. ¿Por qué es una modificación importante que va a dejar superficies sin poder ser explotadas? Exactamente. Bueno, la ley prevé un radio de 500 metros donde la prohibición del uso de plaguicidas, así lo define la ley, es total, o sea, no se puede usar ningún tipo de plaguicidas. Dentro de los plaguicidas incluye también fertilizantes, cuadruvantes, inoculantes, entonces es muy amplia la definición. Bueno, lo que nos plantean en muchas localidades, acá en Pareda no fue la excepción, también nos hicieron el mismo planteo, es que qué va a pasar con esos campos que van a quedar dentro de esa franja de prohibición y que no van a tener la posibilidad de producir con la utilización de este tipo de agroquímicos. Y bueno, sinceramente nosotros lo que entendemos es que hay que buscar soluciones porque va a generar un problema para los intendentes, para los propietarios de esas tierras, incluso también, o sea, en general la provincia va a tener muchas hectáreas menos de producción, así que va a ser un problema a resolver que creo que hay que establecer primero el por qué establecieron los redactores de la ley los 500 metros, y bueno, 500 metros y después los 3.000 para fumigación aérea. Hay que ver cuál fue el motivo y a partir de ahí evaluar si realmente se justifica o no y ver qué impacto genera esto, tanto en lo que es la producción como en lo que es lo fiscal para la provincia. Sí, hablando de superficie, estamos generando, es muy gráfico esto, si uno multiplica por la cantidad de localidades que tiene la provincia, la superficie, son miles de hectáreas que quedarían fuera del circuito productivo. Sí, 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 son muchas hectáreas que quedarían fuera del circuito productivo, o sea, podría hacerse una explotación convencional, pero es muy difícil, o de tipo orgánica, pero es muy difícil y nunca va a alcanzarse los estándares de producción que tienen actualmente con el uso agroquímico, o sea que sí o sí va a haber una merma en la producción y va a haber una afectación a los productores económicamente, van a tener una afectación porque van a ver que su producción va a decaer, porque no van a poder utilizar, como lo vienen haciendo hasta ahora, esas hectáreas. Así que bueno, vamos a tener que encontrar un camino intermedio donde se proteja el medio ambiente, se cuide la salud de todos los habitantes de las localidades, pero a su vez tampoco se perjudique al productor o tratar de buscar un equilibrio entre todos los factores para que saquemos la mejor ley, que beneficie a todos. Claro, encima estamos hablando de un tema súper delicado, teniendo en cuenta que nuestra provincia depende básicamente de la producción agropecuaria, ¿no? Sí, sí, tal cual, nosotros somos una provincia que tiene la principal producción y la producción primaria, o sea nosotros no tenemos grandes industrias, no tenemos, o sea las localidades se mueven, como decimos siempre, por el campo, o sea lo que genera el campo, la producción primaria es como digamos imposible de reemplazar con otra actividad, es la principal actividad que tenemos en la provincia, así que obviamente eso lo tenemos que evaluar y lo tenemos que merituar al momento de sancionar una ley que afecte justamente a la producción agropecuaria. ¿Se van a tomar su tiempo para analizar esto? Sí, sí, a ver, eso supongo que va a ser así, nosotros, bueno, no definimos nosotros los tiempos, pero creo que es una ley que amerita que nos tomemos el tiempo adecuado, que nos hagamos, digamos, un tiempo para escuchar a cada una de las instituciones que están relacionadas con el tema, a las personas que tienen algún conocimiento específico sobre el tema, consultar estudios científicos, asimismo, bueno, entablar comunicaciones con los redactores de la ley para saber el porqué de cada uno de sus artículos, por qué eligieron 500 metros en vez de 400 o en vez de 800, o sea todo ese tipo de cosas hay que analizarlas muy en profundidad, es una ley larga, entonces no es para sacarla de un día para otro, hay muchos actores en juego, tenemos tres autoridades de aplicación en la ley, que son las tres áreas que se ven afectadas con esta regulación, que vendría a ser el área de salud, de medio ambiente y de producción. Entonces tenemos que coordinar dentro de esas tres áreas, llamar a todas las instituciones posibles de la provincia, por ejemplo en salud, obviamente hablar con alguien que sea preparado en el tema para decirnos qué consecuencias trae a la salud el mal manejo o el abuso de agroquímicos, en producción tendríamos que llamarnos al INTA o a distintos, los productores que están nucleados en distintas asociaciones para que nos digan su experiencia, qué es lo que ellos vieron y en medio ambiente, también obviamente ambientalistas que vengan con evidencia científica de qué impacto produce el mal manejo de agroquímicos y de los residuos de agroquímicos, que es todo el tema que se ha generado con los bidones. Van a seguir ustedes esta recorrida, reuniéndose con distintos actores para conocer el tema a fondo antes de entrar a legislar. Sí, tal cual, la idea nuestra es salir de la Cámara al territorio, digamos, a donde realmente esto va a afectar, donde va a tener impacto la ley, que es en cada uno de los pueblos, más que nada los pueblos del norte, del noreste de La Pampa, que son, digamos, de los que utilizan para su producción, que se dedican a la producción agropecuaria y que utilizan los agroquímicos. Entonces la idea es hacer distintas reuniones zonales donde convoquemos a los vecinos, productores o interesados en el tema, para escucharlos, para llevarnos sus ideas, para llevarnos sus inquietudes y así nutrirnos y conocer las realidades de cada una de las localidades y saber, al momento de votar la ley, saber todas estas cuestiones. Porque por ahí en la Cámara no van a poder pasar todos los vecinos de toda La Pampa a dar su opinión, pero bueno, nosotros tratamos de darle un espacio, de brindarle un espacio para que puedan ser escuchados. Ahora tenemos el miércoles, vamos a Colonia Barón, ahí vamos a hacer la próxima reunión, que también va a asistir el bloque y va a ser una modalidad similar a la que fue acá en Parera. Invitamos a los vecinos de la zona para que ellos nos den su opinión y más o menos explicamos los rasgos fundamentales de la ley. Bárbara diputada, muchísimas gracias. Gracias, por favor. Hasta luego.